La directora de la Cámara de Comercio de Arica mencionó la posibilidad de conectar la vía costanera con la ciudad de Arica. Miguelina Mancilla señaló que una vía alterna permitirá una mayor fluidez entre ambas ciudades. Sí, incluso nosotros estamos haciendo un proyecto también tratando de que salga la ruta por la costanera, que se una Tacna y Arica por la costa, que sería un punto muy atractivo para todos, tanto beneficio para Tacna como para Arica. ¿Cómo se está trabajando eso en todo caso con las autoridades? Porque se tiene que ver las autoridades. Mire, las autoridades están trabajando muy bien, están viendo el progreso y viendo que nos favorece más, tanto a nosotros como a ustedes. La representante del gremio empresarial señaló que la vía conectará desde Arequipa, cruzará la frontera y conectará las ciudades de Arica, Equique hasta Calama. Agregó que el vecino país tiene vías que conectan con Brasil y Bolivia. Por supuesto, a los balnearios, no solamente Tacna y Arica, sino que también de Arequipa, Iquique, Calama, todas estas partes seríamos, y tenemos también el paso que también estamos abriendo frontera con Brasil, entonces todo Bolivia también, vienen muchos bolivianos, entonces ustedes también se verían beneficiados con este corredor. Señaló además que la vía alterna ayuda a agilizar el paso a la frontera, debido a que en ocasiones el complejo Santa Rosa llega a saturarse. Los tiempos y también la demora que hay en el paso, porque hay momentos que cuando tenemos feriados nosotros, aquí toda la gente se viene para Tacna, entonces son personas que se llegan a las 8 de la mañana y están hasta las 3 de la tarde en la frontera, entonces yo creo que eso no debe ocurrir. Gracias.